En esta chicharra hermano Otra vez En este sonido del campo hermano Solito Ese es mi amigo Enzo Soto Esta segundita Vamos Adentro Comió flojo de la mochito ¿Qué pasa Julián? Eso Metele, metele Pulta Ciro, eh Apateadita Para la gente de la Almona Juan Alain Lofaños Fuertita Y ya nos vamos para el otro lado, eh Metele El chúcar obedencia Y nos vamos para los alisos, los sábalos Y el Carmen también ¡Se acaba! Esa Sigue Ahí viene el contrapunto de violín y acordeón ¡Franquito Yufra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para la zona de Palpará, los fericos San Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para la zona de Palpará, los fericos San Pedro! ¡Vamos! 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 Ese violín salamanquero ¡Y se acaba! Ahí nomás Ahí viene el contrapunto Para el acordeón, hermano ¡Complacemos con la mochurcada! ¡Adentro! ¡Otrita! ¡Vamos! ¡Solito! ¡Vamos, que se acaba! ¡Esa segundita! ¡Ven, ven nomás! ¡Adentro! ¡Otra vez! ¡Ese contrapunto sale al manquero! ¡Salamanquero! ¡Salamanquero! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bobom! ¡Aventra lugares! Me nace con emoción el recuerdo de mi adiós ¡Y hasta el día de tu río, el valle mío, hay voz en su voz! ¡Y hasta el día de tu río, el valle mío, hay voz en su voz! Vibra todo su ser al cantar mi canción Y al levantar tu cerro, repica un bongo en mi corazón ¡A la vuelta! ¡Bajo tu cielo estaré! ¡Alta cuna de mi ser! ¡Como en aquellos tiempos cuando era chango quiero volver! ¡Y sentir en el aire aromas de albancas para el carnaval! ¡A la vuelta! 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 ¡Qué voces! ¡Qué belleza! ¡Hey! Alguenita de los valles, alto baile sin razón, donde vayas por el aire, déjame en tu corazón. Alguenita de los valles, alto baile sin razón, donde vayas por el aire, déjame en tu corazón. Alguenita de los valles, alto baile sin razón, donde vayas por el aire, déjame en tu corazón. Salamanqueros, un clásico jujeño. Carpas de salta, las vuelvo a recordar. Bandoneón y guitarras, ambas para bailar. Chicha y aloja, rinito paloja, ambas de albahaca verde, olor a carnaval. A la vuelta, al pase de la sileta, campo quijano y la merced. Con la salta de fiesta, quien pudiera volver. Con la salta de fiesta, quien pudiera volver. Para poder deleitar a la gente también de nuestra provincia. ¡Cómo no! ¡Que venga esas chacareras para Santiago del Estiro! ¡Eso! 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 Para la gente, allá en el pago, que hoy sucedido entre los hermanos. ¡Eso! 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 Cada un día, de soportarla, la llevo al monte para testigarla. ¡Oh! ¡Con triste grito, busca a su hermano! ¡Tacuy se hallaba y vive penando! ¡Esa segundita, hermano! ¡Al estilo salamanquero! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sobre de un árbol, él la esperaba, mientras el vaso la alicea le paba. ¡A sus reclamas, los llevo al viento, es su garganta que cumple un lamento! Esta leyenda no hay que olvidarse Que los hermanos no dejen de amarse Con un triste grito, un canto hermano Kaku se llama y vive pelando ¡Otrita esa enganchadita! Y cruzamos desde la banda para Santiago ¡Adentro! Pasas por mi provincia, con tu familia yo entero Verás que lindo es el río, en el puente calentero ¡Vamos a este bombito salamanquero! Es una de vida cuando la mora sigue en marcha Corazón entrelazado entre Santiago y la banda ¡Venga, venga, venga! El carretero que va cortando camino Para llegar a los brazos donde me espera un cariño ¡Que acaba! En mi tierra, en el coro de Saramanca Para que nunca se olvide Aromasa que hago más Esa segundita, hermano ¡Falma, falma, falma! ¡Falma, falma, falma! Con nada olvides viajeros lo que sienten mis paisanos Seguro que han de querer Como se tiene una mano ¡Eso! ¡Vamos, chicas! Cuando llega la noche, te pasan vidas del río Seguro que algún dorado se le saca el rocío ¡Ahí va, queriendo! ¡Jodito! Son... ...Que van naciendo de mi corazón travieso Se hace cosquilla en el alma Cuando sea grande el silencio ¡Venga, cabra! En mi tierra, en el coro de Saramanca Para que nunca te olvides Aromasa que va a amantar